¿Sabía usted que Alex Saab y su socio tienen inversiones, grandes inversiones, gran cantidad de dinero en Rusia, en Moscú? Así es, un gran tesoro está guardado allí, está cuidando ese gobierno, señoras y señores. Eso acaba de salir a la luz en los Estados Unidos y bueno, quiero traerle más información referente a esto. Si te interesa, quédate conmigo hasta el final del video. No sin antes pedirte que te suscribas al canal, te des clic en la campanita y seleccione la opción Todas. Hola mi gente bella, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar en este momento nada más y nada menos que de Alex Saab y de su socio, señoras y señores, Álvaro Pulido Vargas, cuyo nombre real es Germán Rubio Salas. Estos dos personajes tendrían una gran riqueza guardada en el país de la R. El juicio al colombiano Alex Saab en Estados Unidos no ha quedado exento de análisis, investigaciones en los distintos medios de comunicación de Venezuela, Colombia y un gran sinfín de países. Pero muchos han pasado por alto que los hijos mayores del barranquillero se encuentran residiendo actualmente en Rusia bajo la protección del Kremlin al más alto nivel. Sí señoras y señores, tan protegidos como si fueran embajadores. Hace unos meses, cuando ya el empresario colombiano había llegado a un acuerdo con su exesposa, Cintia Sertain Ospina, para devolver hacia Francia al hijo menor de ambos, quien estaba pasando vacaciones en Rusia con un hermano de Alex Saab. El barranquillero ordenó devolver el avión a mitad de trayecto, obligando a aterrizar la aeronave en un país vecino, a territorio ruso, para devolverlo finalmente a Rusia, país donde la segunda esposa del colombiano, la modelo Camila Fabri, estuvo viviendo durante una larga temporada protegida también por el Estado ruso. Se escucha que en Rusia, tanto Alex Saab como su socio Álvaro Pulido Vargas, a, mejor conocido con su nombre real, de Germán Rubio, todavía atesoran grandes inversiones y parte de la riqueza conseguida gracias a los negocios directos con el Estado venezolano. Pudieran probablemente también en Rusia resguardar también los fondos pertenecientes a Venezuela, en este caso a Nicolás Maduro, después de que Alex Saab es un testaferro. Muchos analistas se han concentrado solo en tratar de dilucidar si un tribunal en Estados Unidos reconocerá o no esta semana el estatus de diplomático de Alex Saab, obviando hasta qué punto pudieran llegar los compromisos del barranquillero con el Estado ruso, pues también algunos presumen que el colombiano pudiera incluso ser, escuche bien, un agente secreto del Estado ruso, y todo aquello como una cosa que conlleva a otra, por la forma en que le están cuidando. Para Estados como el ruso, todos quienes gozan de su gracia son tratados como cooperadores del estatus quo, y deben por ende estar dispuestos a servir a los intereses del gobierno ruso. Siendo así, debe recordarse que todos aquellos que colaboran con Moscú y tienen fortunas tanto en Rusia como en otros países, son personas no gratas para la Unión Europea y para los Estados Unidos, tema por el que ya varios oligarcas han sido sancionados. Desde ese punto de vista, no estaría fuera de lugar pensar que la Unión Europea y Estados Unidos puedan anunciarse pronto en torno a Alex Saab y a su grupo, quienes fácilmente pudieran ser vistos como probables colaboradores de los intereses de Moscú, dadas sus grandes relaciones con el Estado ruso y con sus instituciones, que pueden tener un profundo alcance que hasta la fecha no está muy clara, no se conoce del todo bien. Serían relacionados no solamente en el terreno financiero, sino también en otros ámbitos. Debe recordarse que Alex Saab y Álvaro Pulido han manejado distintos negocios vinculados al Estado venezolano, algunos asunciados particularmente con Rusia. Tanto Alex Saab como Álvaro Pulido Vargas, su nombre original Germán Rubio, pudiera de una u otra forma ser considerado internacionalmente como agentes al servicio del Estado ruso, situación que los sometería también a las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos como consecuencia de los conflictos que se llevan actualmente en el país de la U. Sanciones enfocadas a los intereses que podrían tener directamente en Rusia. Muestra de la relación de Alex Saab con Rusia en la gran protección de la que están disfrutando actualmente sus hijos mayores, fruto de su relación con su primera esposa, Cynthia Zertain, quien reside actualmente en la antigua Unión Soviética. Ah, señoras y señores, este descubrimiento es muy interesante. Se han abierto las investigaciones. Ustedes se imaginan a Alex Saab como agente secreto de Rusia. El agente 006 y medio, como yo siempre lo he llamado, haciendo su trabajo investigativo, poniéndole los ojos a Maduro, saber qué está haciendo Maduro, debiando reales para Rusia, porque eso fue lo que hizo. Hay cantidades enormes, escuchó bien, enormes de dinero guardados en Rusia, protegidos por el gobierno de ese país. Y que él, Alex Saab y su socio, estén haciendo inversiones grandes y tengan inversiones grandes de alta escala en ese país del Kremlin. Oye, la cosa pinta feo para Alex Saab en Estados Unidos, donde pasó a horas de ser un delator, un sapo, un infiltrado de la DEA, y ahora es un doble agente. De verdad que eso se paga caro en Estados Unidos, y eso da más de 20 años, si este personaje ha estado jugando a todos los bandos, para sacarle provecho a todos. Con esa idea de que el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Ajá, y papá, esto pinta feo. Estaremos pendientes, dime qué piensas tú al respecto. Pedito arriba, abrazo, ropecostillas para todas y todas, y comparte esta noticia en tus redes sociales. Se les quiere mucho. Pa'lante, y pa' allá. Pa'lante, y pa' allá.